No, no, es la del hospital, está bien. Está bien, está bien, es la del hospital. ¿A quién mierda me pongo? Las pilas. ¿Qué no hacés, por favor? Fue un lío, Finca y King. Finca tenías la matachancho. Está, es una cagada la matachancho. Sí. Sí, porque demora mucho cargar. Ah, pero son 100 balas. De poder, incluso. Con Jin tengo 80 y demora... ¿Cómo tiene 80 balas Jin? Pasa que no pega un carajo el arma esa. Y demora menos de un cuarto de lo que demora... Para matar este zombie, está, pero... Infectados, no zombies. No es lo mismo. No es lo mismo. Por lo menos no cayeron aquí. ¿Les queda, les aparece el macaquito? ¿El 6? ¿A ustedes? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No... Que lo parió, pareció un equipo... Pa, entramos así uno por cada lado y pim pam pum! No... Que lo parió? A los SWAT entramos! Despejado! Despejado! Se metió mucho en el papel Eh, vieron que hay un cuerpo en el lado! Oh, mirá un soldado! Está el Alpha, afuera! Va! Le repartimos balas como locos! No! No es mucho! Cuidate con la Q, hay un infestado! Eh? ¿Cómo? No, pará que no te escucho por mi parte! Si... Si te quedaste con la Q, hay un infestado! Si! Eh... Creo que en un video de hoy! Es muchas vidas! ¡¿Ya matamos a lifero no?! No! No... Si! Si si si, te matamos! Acá hay vidas! Por acá dentro hay vidas! Acá? Yo voy a... Tengo 65 pero... Si, voy a llegar acá. Lo que necesito, vale. Entramos despacito y matando a todos. No, ¿para qué puchiste ahora? Para recargar... Aparte mira ahora salen con todo el... Atra el último! Nooooo! Uff! Vámonos. Vámonos acá por favor. Ah, viene el toca pelota ahí. No la reanimamos todavía, ¿no? Despejamos? Como quiera. Vamos a... Vamos a... A reforzar por ejemplo. Estoy matándolo, ¿viste? Que está por acá. Te reforzo por acá. Listo. Listo. Vamos. No! 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 No, no! 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 ¿Qué le pariós? Estamos concentrados, ¿no? Sí, está ahí. Menos mal que no nos matamos entre nosotros. Si no, ya estaríamos muertos 500 veces. No se nuestras 보시면. No se nuestras piernas se oiful. Estamos en la zona. También tenemos el uso de la tierra. No. 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 No, no. 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 no tengo balia para acá, a la rara donde hay? no, 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 no. que raro cuantas balas tiene de secundaria lucho? la secundaria el revólver? el revólver 17 donde? hay un botón ahí viene, ahí viene, dejala allá dejala allá no no es un buen estrés, no? jajajaj hay una cosa siguiente no 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 la doctora? la tiene abel vale cerra va, fuego de cobertura jajajaja jajajajaja la granera de finca da a todos los aliados un poco de salud extra te ayuda a salir del estado de BNN caída para no muerto y aliquina de impulso cuando entrando el lío puede detectar movimientos enemigos averiguar dónde están antes de que ellos sepan dónde estás tú que buen consejo wow vas a acordar de los consejos de mierda que te daba el ark vigile tu espalda jajajaja la antorcha te da luz en la noche jajajaja jajajajaja jajajajaja una locura ay dios jajajajaja mira ya están apareciendo gente gente bañada ¿viste? ¿no les ha aparecido a ustedes? en este ese no a mi ya dan como 2 o 3 que no aparecen ok asegura esa investigación entonces traje al Dr. McIntosh para el punto exfil ¡tú podes! ¡no cosas, McIn, ¡reisto! ¡están prácticas! los puntos que vienen a la agenda que se vuelve a entrar bien... ¡vamos! ¡vamos, ¡vamos, vamos, ¡vamos, vamos! no, este está cerrado no, no, no ¡¿Qué lo parió?! El equipo Raider ¡El equipo Shambow! ¡Voga! ¡Para hacer porque ya no os from. ¡Dale sin nos da Career damit! ¡Nina buen trabajo! ¡Dale sin 34 Amores tristuros! ¡Mi dióxito! ¡Vamos! ¡Dale!! ¡Dale ya no, dale Nhala! ¡Está el Elfo! ¿Por qué no estás tratando el Elfo? No lo sé. ¡Que hija de puta! ¡Me acabo! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No me queda más poder! ¡No! Así que apúrase. ¡Bam! ¡Makintosh! ¡Octura! 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 ¡Boom! ¡Espio! 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 Dicho. Dicho, ¿y la hace? ¿Qué? Debo recuperar la muestra. ¡Voy! 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 ¡Ah! ¡Mira la situación! ¡Ah! ¡Ah! La dificulta que da de vida. ¡No leave any of them standing! ¡Espio por aquí, de fuera! ¡No! ¡Hijos de puta! ¡No! ¡Me iba a salvar de la chica! ¡Está buena esta! ¿Cuál está buena? Las que saltan, mirá las que están en el piso acá Si la mirá de la cintura para abajo hasta la rodilla, está bien ¡Jajajaja! ¡Ahora! 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 ¡Me estás dando abajo! ¡Ahora! ¡No! ¿Vas a acordar de Carlos Juntos que siempre te he pasado a ver? ¡Suscríbete al momento en que esa puerta abierta! ¡Vamos a hacerlo! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Ah, le pegamos la paliza subida! ¡No! que paso? Abel? el Abel se cayó no? si yo lo vi que estaba... hola 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 yo te vi que estabas haciendo breakdowns dale dale no 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 la dejo por aca no? eh? no oh dale 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 tiro flash avanza 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 dale 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 que lo pareo? pensé que moriamos aca falta el alpha no mas viene uno ok, lo dirigias? si, si, ya termino falta defender aca no mas ya esta Estamos en el helipuerto Vida Vida Listo Ahora viene el Alpha Y un par más y ya está ¿Y ahora? Dale el helipuerto Capaz que la tenes que dejar acá No Hay que reanimarla Le pegué un cargador entero al Alpha No Es que no puedo revivir Me la juego, me la juego, me la juego Vamos Vamos, vamos Ahí, mató al Alpha Ya está, ¿no? No lo sé Vamos Vamos No, mirá lo que nos dio ¿Qué nos dio? Oh, mirá No, que zarpado Ay Lo quiero estrenar ¿Esto es otro elemento? Debe ser Y viste que te da también punto, ¿no? 315 Y viste que te da también punto, ¿no? 315 Terminado Vos, pero... ¿es skin o...? Sí, ya está Sí, ya está Ese skin es... super shutado Ah, vamos a hablar al estrenado ¿Qué le dio, supuestamente? Un... accesorio de cabeza y un... ¿Cómo es? Un uniforme tipo... Es medio raro, no sé Parece tipo de elite Inventate otra cosa No sé mentir, boludo No sé